Bueno señores, llegó el momento más difícil de este magnífico programa porque es la hora de despedir al señor Feliz Castillo Ya estoy triste, ya quiero llorar ¿Por qué? ¿Por qué señor Feliz? ¿Por qué se tiene que quedar? Gracias Suchito, gracias a todos los compañeros que colaboraron en la emisión de hoy y pues recuerden que nos volvemos a ver la próxima semana aquí en el programa más musical de la televisión Cachanilla y nosotros somos más de 20 años contigo Tres Gruperos